Es un trabajo que nos da más valor aquí. Nos dio la oportunidad de limpiar, de trabajar limpiando, quitando todo el cochinero que mucha gente de afuera viene y nos tira. Parecía una buena oportunidad para descubrir lo que es el verde, porque estaba cubierto de basura. Pudimos conocer muchos animalitos que no conocíamos. Estuvimos descubriendo animalitos que estaban atrapados. Descubrimos nidos, nidos de pájaros que ni siquiera sabíamos que había. Estuvimos la oportunidad de marcar los senderos para evitar que se pise lo que es el verde. Me dio mucho gusto convivir con mis compañeros. Gracias por todo el apoyo que nos ha dado y esperamos el apoyo para el futuro. Pues limpiamos lo que es toda la playa para que se vea más bonita y tenga más turismo. Pues la limpieza, nos tocó pintar, rezanar y todo. Me gustó porque limpiamos todo lo verde, hicimos senderos, como aquí, este, allá arriba en el cerro. También hicimos otro muy bonito que salió. Gracias a todos mis compañeros y a todos los que nos apoyaron, que salimos todo bien. Todo, todo muy bonito. El trabajo me gustó y el apoyo de ustedes también. Anduvimos por varias áreas, este, limpiando, limpiando, recogiendo basura. Pues como éramos varias, andamos recogiendo vidrio, botellas. Muchas gracias por el empleo temporal que nos dieron, el apoyo. Este, el, pues más que nada porque pues me gustó el trabajo. Esperemos ser una de las próximas. Pues limpiamos, juntamos basura, acomodamos las piedras, hicimos más caminos para el mirador. Que era muy bonito. Muchas gracias por el apoyo que nos brindaron y pues ojalá ahí se puedan ver más apoyos para la comunidad. Que bastante falta nos hace. Un poco alvergonzada de ver la cantidad de basura que juntamos, que viene de lo que es todo, todo este, ¿cómo se podría decir? Todo este pedazo. Y pues, sí, un poco mal por ese lado. Pues dejamos como debería estar siempre, limpio. Este, y sin contaminación, sin nada de eso. Y aparte, pues, está bien por los niños. Que no haya vidrios, que no haya nada de eso. Es una ayuda cuando no tienes un trabajo fijo. Se ve más limpio y pues nos han felicitado mucho, que está más bonito y así. Quiero dar las gracias a Semarnat porque nos apoyaron con ese dinero para que trabajáramos. Pues me pareció muy bien porque aprendimos a trabajar en equipo, a convivir entre los compañeros. Nos ayudamos unos a otros y limpiamos bastantes áreas que estaban muy contaminadas. Quedaron muy bonitos, dan otra apariencia a los humedales. Llama más la atención a las personas que son de fuera, que vienen a convivir con la familia. Y muchas gracias a Semarnat porque nos dio trabajo a personas que prácticamente no teníamos empleo y pues nos ayudó en ese sentido. Estuve pintando letreros, barnizando y tal de mantenimiento, acarrear basura. Se mira más limpia toda la comunidad. Pues muchas gracias a Semarnat por los apoyos que nos ha brindado, que nos han ayudado mucho y a la comunidad también. Entonces anduvimos juntando basura, arreglando las piedras que hay por la entrada. Hasta Semarnat por el proyecto que nos dieron. Ojalá que nos manden muchos de esos. Pues hacer los senderos, eso fue lo más bonito. Pues porque está quedando muy bonito y ya la gente así no entra con sus carros para adentro, con las motos o con las bicicletas. Este ya respeto un poco más. Hemos estado pues juntando basura y todo eso. Pues a veces hay animalitos atrapados y ya pues nosotros les ayudamos a quitando la basura también de ahí. Pues yo le agradezco a Semarnat por el trabajo que nos da. Y este, pues así podemos nosotros también ayudar un poco a nuestra casa. Este, pues aquí estamos un poquito retirados de allá y pues sí necesitamos el trabajo. Y pues muchas gracias por ellos que nos dan el trabajo. Gracias a Semarnat por habernos dado este empleo temporal. Y pues ojalá y vengan más. Bien, bien tranquilos, bien emocionados porque íbamos a limpiar nuestra bahía. Este, nunca pensamos que iba a quedar así de bonito, pero lo logramos. Y orgullosos porque pues a la misma vez nos educamos a mantener limpio y a, y a, y a, este, a que nuestra bahía esté perfecta, en buenas condiciones. Muchas gracias a Semarnat por el apoyo, porque gracias a él, pues tenemos apoyo para mantener a nuestras familias. Gracias a ellos, pues nuestra bahía está limpia. Muy bueno, nos apoyó mucho, tanto como comunidad, como personales. Pues hicimos la limpieza, acomodamos piedras, este, limpiamos todos los caminos. Más que nada, pues, desocupamos todo lo que estaba sucio. Gracias a Semarnat por el apoyo, por el trabajo que nos dieron. Ojalá y todavía siga habiendo más. Gracias a Semarnat. Gracias por ver el video.